Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como ya hemos dicho, en muchas ocasiones desde Sestao Quirola tenemos una gran preocupación por ofrecer servicios deportivos a todos nuestros ciudadanos y en esta ocasión venimos aquí a hablar del deporte inclusivo. Somos conscientes de la importancia que tiene el deporte, como decía, para todos nuestros vecinos y vecinas y tratamos de llegar al 100% de la población, que las barreras no sean un impedimento. Para ello, el programa que vamos a presentar hoy de actividades físicas y deportivas hacia un plan inclusivo en el deporte. En colaboración directa con la empresa especializada Hashten, que nos acompaña hoy aquí a través de Borja, hemos iniciado el desarrollo de un plan con el objetivo de favorecer el acceso a la práctica deportiva a todos y todas nuestros vecinos de Sestao, con diversas disfuncionalidades, tanto en el deporte inclusivo como en el adaptado. Este plan comenzará con una campaña publicitaria que dé a conocer las diferentes actividades que se van a realizar a lo largo de la temporada. El plan se inicia hoy con la organización de esta rueda de prensa, en la que damos a conocer la existencia del plan y las características del mismo, como he dicho con la empresa Hashten. Luego, igualmente, el cartel publicitario para la presentación que tenéis aquí mismo del plan y la publicidad directa en las redes sociales. En el cartel aparecen los contactos tanto de Hashten como de Sestao Quirola, para todas aquellas personas o familiares que tengan interés en contactar con nosotros. Paralelamente, vamos a informar a todas las asociaciones del municipio, así como a los colegios y, sobre todo, con los educadores de educación especial. Todas aquellas personas interesadas se realizará un grupo de WhatsApp que será como el vehículo de intercomunicación para ponernos de acuerdo a lo largo de toda la campaña a realizar. Periódicamente, se organizarán sesiones de asesoramiento para las familias que así lo soliciten o lo deseen. Desde hoy, todas las actividades que se organizen se incluirán en la publicidad general dentro de nuestro programa estable para la temporada 2019-2020. En el marco del desarrollo de este plan inclusivo, las acciones a cabo van a ser variadas. Y casi le paso la palabra a Borja y nos las explica él con más detalle. Es que es mi casco. Bueno, puntualizar. Bueno, puntualizar el nombre de las asociaciones Hashten, de Ashi et Ashi, creciendo, empezando, empezando, creciendo. Y, bueno, pues es una asociación que estamos constituidos como club deportivo también. Y, para que nos entendamos, el funcionamiento es como una asociación de madres y padres del deporte adaptado e inclusivo, con personas con diversidad funcional, en edad escolar y también con personas de mayor edad, poco a poco. Y, bueno, pues lo que venimos hoy a presentar, como bien has explicado, es el plan de deporte inclusivo para Asestao. Y, bueno, pues tiene diferentes partes. Puntualizar también que en Asestao ya se lleva unos años haciendo trabajo de deporte adaptado con estas personas. Y ahora mismo lo que estamos hoy celebrando, porque es algo que hay que celebrar, es este plan de deporte inclusivo, que lo que supone es un compromiso y una transformación hacia la eliminación de barreras de participación y de aprendizaje para todas estas personas. ¿Qué incluye este plan? Pues aparte de poder disfrutar, porque a pesar de que todos somos diversos, somos diferentes, tenemos los mismos derechos. Entonces, hay que cumplimentar esos derechos y los recursos con los que vamos a contar, aparte de lo que va a aportar la asociación, es personal especializado en deporte inclusivo, adaptado. Llevamos cinco años constituidos como asociación y llevamos realizando trabajo en diferentes municipios, con diferentes deportistas, con educación, diferentes programas. Y el programa de Asestao lo que incluye es, aparte de las escuelas que ya se venían llevando a cabo desde años atrás, que las voy a nombrar, las de deporte adaptado son natación, tenemos los lunes y los miércoles, en la cual participan 11 personas del municipio. Tenemos también, de deporte adaptado, la escuela de pala, actualmente con tres deportistas, es una escuela nueva que ha surgido este año. Y después tenemos deporte inclusivo, tenemos fútbol sala, en el que participa una persona y tiene un apoyo para que esta inclusión pueda ser posible. Y igualmente, en el programa de natación municipal participa otra persona que también está recibiendo apoyo desde hace un año y medio aproximadamente. Acaba de contactar una nueva familia, a la que esta misma tarde le va a dar un toque, para ponernos en marcha. Más cositas, tenemos también programa con educación aquí en Sestao, con el Instituto Saturnino de la Peña, que cuenta con un aula estable con cinco alumnos y también tiene un aula de aprendizaje de tareas, que cuenta con siete, o sea, un total de 16. Y también con el Colegio Álviz, que tiene un aula estable con cuatro alumnos, los cuales están ahora mismo disfrutando de un programa de educación física en el medio acuático. Quiere decir que vamos a la piscina por la mañana. Y el aula de aprendizaje de tareas, de un programa de educación física. Esto que hace, en total, el número de personas atendidas actualmente es de 33 personas, contando con este nuevo deportista. Más cositas, organizaremos también un evento en una plaza, en la que estoy mirando aquí una plaza, una plaza inclusiva, en la cual organizaremos diferentes exhibiciones, a modo de partidos, pero siempre participativos, en los que pueda tomar parte toda la población, que así lo desee, ya que es inclusivo, es para animar a hacer deporte todos juntos. Más cositas, el servicio de asesoramiento a las familias, se determinarán unos días, un horario, en el cual podrán ponerse en contacto con nosotros, para de ese modo poder orientar a estos deportistas hacia las actividades que consideren que quieren realizar. Y más cositas en esta fase que ya se inició, ahora le vamos a dar continuidad con este nuevo compromiso, en el cual se va a ver involucrada la sociedad de ese estado. No solo estos deportistas, sino que se van a involucrar los profesionales del IMD y también, como hemos nombrado también, la educación va a llegar también a los institutos, las escuelas, la formación profesional y, por supuesto, también los propios usuarios de los servicios municipales de deporte que van a interactuar con estas personas. Y, como hemos dicho, es un derecho que hay que cubrir y es para celebrar que se comience o que se continúe y que se valoren nuevas propuestas. Bueno, pues... Para ubicaros... Para ubicaros en lo que es el germen de esta iniciativa, nosotros llevamos varios años trabajando con grupos cerrados, tantos a nivel de gente con problemas psíquicos, problemas emocionales, problemas físicos, en cuanto a grupos, bien con Asten, bien con otras entidades y también con centros escolares. Lo que no habíamos conseguido hasta hace dos años era introducir el apoyo a aquellos chavales que querían participar tanto en escuelas deportivas como en diferentes clubes del pueblo porque llegaban a tener dificultades cualquier niño que va a baloncesto, pues al estar integrado en un equipo mini, tenía problemas, pero al llegar al preinfantil o al infantil, ya precisaba del apoyo de un especialista que consiguiese que trabajase en el grupo. Ya llevamos años con ello, lo hemos conseguido, pero también notábamos que accedían a nosotros siempre con convencimiento propio, y eso era muy poca gente, muy poca gente del pueblo. La verdad es que no éramos capaces de hacer una campaña y llegar a aquellos que no están interesados en la práctica y que su hijo o su mujer o su hermano no hacen actividad física porque creen que no están capacitados para ello. Entonces, el objeto es este, es una iniciativa con una doble cara, una primera que es llegar a ellos y una segunda, estabilizar lo que hemos venido haciendo a lo largo del año. Y de ahí viene el convenio que ha hecho el Ayuntamiento con Asten. Hemos tenido éxito a lo largo de estos años, hemos llegado a tener a una chavalita con problemas, con un síndrome de Down, que entra en una escuela de gimnasia rítmica y acaba saliendo en aeróbic con 20 años. Este no es un caso muy especial, pero hemos tenido gente que tenía verdaderos problemas a nivel mental y ha estado iniciándose en fútbol sala y ha acabado jugando federado. O sea que ha sido un trabajo de día a día, uno y otro y otro y otro, como bien ha dicho él. Pero ahora nos toca darnos a conocer y decir a todos los vecinos de ese estado que van a poder acceder, independientemente de su capacidad, van a poder integrarse en lo que es la actividad regular del pueblo. Esa es la idea. Y van a poder acceder a la modalidad que sea. Si quieren hacer patinaje, pues buscaremos la fórmula de hacer patinaje en colaboración con los clubes y en colaboración con la AST. Esa es la idea. Bueno, pues para acabar, para acabar comentaros que desde ese estado de Quirola que se quiere incidir, como decía Josu y Borja, que este plan de deporte inclusivo es y debe de ser abierto. Es decir, que no se va a cerrar a ninguna iniciativa o a ninguna idea de cualquier vecino o vecina del pueblo. Y desde ese estado de Quirola, pues ofrecer gratuitamente las instalaciones que se necesiten para el desarrollo de todo el deporte inclusivo y bueno, que asumiremos un gasto total de 3.650 euros para la campaña. Y sin más, Esquerri Casco, los tío y